Licenciado Jorge Daniel Pérez, el gobierno de la provincia de Córdoba hará realidad el proyecto de poner en órbita un satélite? Esa es la expectativa que tenemos. El proyecto en realidad es de 4 años, inició en el 92, estaríamos transcurriendo por el tercero, y la expectativa es que a fines del 95 debemos estar en condiciones de ser puesto en órbita. Es un satélite pequeño, hasta el punto nosotros lo definimos como micro satélite. Esto está en relación directa con lo que significa emprender un proyecto alcanzable dentro de los recursos disponibles. No pretendíamos ningún proyecto faraónico ni espectacular, simplemente era agrupar a un conjunto de tecnólogos y científicos formados en el tema aeroespacial en la provincia, alrededor de un proyecto convocante que consolide este grupo humano y con lo que implica esto en cualquier proyecto complejo, digamos, de capacitar en el sector de microelectrónica, software, problemas de materiales, problemas de comunicaciones, que no sólo tienen efecto en el tema aeroespacial, sino como reversión al sector productivo, en sectores estratégicos para la producción. ¿Concretamente qué uso va a tener? La idea se ha definido a través de la observación. Indudablemente que en tecnología satelital lo importante es tener una plataforma en órbita en la cual uno puede colocar el instrumento que le interese. Es decir, se puede hacer comunicaciones, se podrá hacer en el futuro alguna experimentación astronómica o eventualmente comunicaciones, ¿no es cierto? Yo creo que el problema de fondo, vuelvo a insistir, es comandar desde Tierra una plataforma que está orbitando, digamos, y recibir la información que uno desee tomar. En el inicio es de observación. La órbita sería polar, digamos, dos circunvoluciones de área y como químico no puedo hablar mucho más de políticas espaciales porque no es mi especialidad, pero como proyecto está definida la observación. Entre una de las cosas que se señalaba era posiblemente la prevención en cuanto a los incendios se refiere. Claro, nosotros estamos, yo diría, hoy trabajando en la provincia con un centro de sensores remotos que es independiente de este proyecto del satélite donde estamos en condiciones de receptar información satelital, procesarla, digamos, esta información digitalizada y transformarla en una información de uso para el gobierno. Tanto en prevención, por ejemplo, de incendios como en políticas agropecuarias, prospección de cultivos, evolución de problemas hídricos, geología, gestión ambiental. Y bueno, eso es un poco, digamos, el refuerzo un poco de esta central que ya tenemos funcionando. ¿Cuál es el presupuesto para este proyecto? Bueno, el presupuesto del satélite está estimado en el orden de 800.000 dólares en el desarrollo específico, a lo cual hay que sumarle los costos que emergen del lanzamiento, que eso se contrata a nivel de terceros países, indudablemente va a llevar el proyecto a más de un millón de dólares, tal vez un millón 200, un millón 300. ¿Exactamente para cuándo piensan ponerlo en órbita? Fines del 95, noviembre, pensamos. Muchísimas gracias, licenciado. No, al contrario, gracias a ustedes.